Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Humberto Sainz confirma al nuevo director deportivo de la selección. Por su parte, la selecta femenina sub-16 golió 10, tanto es a 0 a su similar de Belice. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos con Humberto Sainz que acaba de confirmar al nuevo director deportivo que tendrá la selección, la FEDFUD en general. El presidente de la comisión normalizadora, Humberto Sainz, confirmó al canal de YouTube y también Podcast Azul y Blanco, Podcast como tal, que ya eligieron al director deportivo de la selección. Agregó que si bien en un inicio crearon un perfil y abrieron la convocatoria a los interesados para que se pudieran postular al caso, comentó que fue un total caos y fracaso porque no tenían claro cómo iban a ser la elección, por lo que luego decidieron otro proceso de elección, esta vez con una persona cercana o que conoce muy bien FIFA, que conocía de este tipo de procedimientos, en los cuales se evaluaron varios perfiles, en un total de 15, tanto nacionales como internacionales. Se les realizó varias evaluaciones, entrevistas, hasta escoger al director deportivo que finalmente tendrá la selección. Comentó que el director deportivo será internacional, pero con conocimientos de nuestro entorno, limitaciones que tiene el fútbol nacional dentro de lo deportivo, económico y de gestión. No quiso dar el nombre, pero sí dijo que está en el periodo de formalización y definir su fecha de incorporación a la federación. Pronto será el anuncio del nuevo director deportivo, el perfil o la persona ya está elegida, señores. Así que habemos director deportivo para la federación, para la selección nacional. Estaremos dejando un pequeño audio, de un minuto creo, de lo que comentaba Humberto Sáenz, pero recalco que la entrevista le pertenece a Azul y Blanco Podcast. En la descripción del video les estaré dejando el enlace para que puedan oír toda la entrevista, que es cerca de una hora y que es muy, pero muy interesante, no se la pueden perder. El canal de YouTube se llama Azul y Blanco Podcast, pueden irse a suscribir, constantemente están subiendo entrevistas muy buenas y muy interesantes, así que ya saben. Sin más, dejamos este cachito de declaraciones de Humberto Sáenz. Este, sí, bueno, hay una decisión en ese sentido, sí, sí, hay una decisión. Gracias a Dios ya tenemos una de esto. Sí, ¿y qué falta para hablar oficial? Formalizarlo y definir su fecha de incorporación. Porque, bueno, hay compromisos previos aquí. Y entonces, cuando ya teníamos los currículums, el asunto era, bueno, y nosotros ahora, ¿cómo vamos a decidir esto? O sea, ¿qué criterios vamos a utilizar? Decimos un baremo, un parámetro ahí que nos hizo nuestro director de desarrollo dentro de la federación, pues para ir como dando nota, ¿verdad? Cumple con esto, cheque, cheque. Y entonces eso nos dejó como con cinco o seis finalistas y ahora, ok, y estos también, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos? Decidimos que íbamos a formar una comisión de notables que nos ayudara con esto, pero fue difícil decidir quiénes eran los notables. No, ahí nos metimos en un rollo que fue error tras error, lo reconozco, que eso llevó a que nos salváramos un montón. Decidimos el proceso y entonces dijimos, no, miren, contratemos mejor a una persona que haga el scouting y que nos empiece a ir con esto, alguien que sí sepa que esté en el medio, que es una persona que efectivamente tiene mucha experiencia con esto, que es conocido de FIFA además. Entonces esta persona hizo un proceso muy técnico, muy científico, de verdad, que arrancó como con 40 personas, con entrevistas, con exámenes psicológicos, con exámenes de un montón de... No recuerdo ahora todos los exámenes que se hacían, pero nos presentó un listado como de 15 personas más o menos y nos fue explicando el perfil de cada una de estas personas. Y pasamos a hablar de la selección femenina sub-16, que goleó 10 tantos a su similar de Belice. Y las jugadoras que marcaron gol fueron Brenda Medina, que marcó 4 tantos, Valentina Alvarenga, que marcó 2, Giselle Márquez con un tanto, Genesis Carpio con un tanto, Janet Torres con un tanto, y Naomi Portillo con un tanto respectivamente fueron las jugadoras que marcaron los 10 tantos para la selección. No sé si podré dejar imágenes de alguno que otro gol, me salvan a disculpar por el tema del copyright, esto es bastante complicado, ya desde antes les anticipo. También comentarles que está bastante apretado el grupo, porque Costa Rica goleó a Belice creo que 16 tantos a 0, así que la diferencia de goles es importante en este grupo. Por su parte la selecta también viene de golear 8 tantos a la selección de Honduras. Y vamos a ver hoy en la tarde a las 5 de la tarde, hora del Salvador, si no me equivoco, se va a estar enfrentando Honduras y Costa Rica. Vamos a ver cuántos goles termina marcando Costa Rica, porque eso va a depender mucho cómo nos ubiquemos en la tabla de posiciones. Por supuesto, con este resultado estamos punteros, pero si Costa Rica gana y golea por diferencia de gol, nos pasa y quedaría en primer lugar. Y en el último enfrentamiento, pues Costa Rica y la selecta tendrán que medirse las caras. Y bueno, va a depender mucho si el gol diferencia, si llega a un empate en ese compromiso. Así que así están las cartas, así está el entorno por su parte para la selección sub-16, que busca meterse en la siguiente etapa de este Uncaf que se está realizando en Guatemala. Ahora sí pasamos rápidamente con los comentarios que nos han dejado en los anteriores videos. Josué Zelaya dice, Con todo mi corazón espero equivocarme por esta selección. Creo que será un fracaso, comentaba esto por culpa del DT. Recordemos que sacamos un video donde Jiko Enrique de alguna manera confirmaba ya los 20 jugadores para los Juegos Centroamericanos del Caribe, donde solo van dos legionarios. Así que un saludo para Josué. Esperemos que la selección le vaya bien. No podemos compartir en la convocatoria, pero yo sí le voy a desear el mejor de los éxitos. Y por supuesto, vamos a cubrir a la selección de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un saludo para Omar Hamden, Alfredo Baum también, Josué Rosales, también un saludo para Bismarck Ramírez, que nos comenta que por qué no está Jaro Rosario. Jaro Rosario va a viajar al igual que Zabaleta y Roldán. Así que creo que hoy van a llegar, no sé si ahora o antes ya llegaron a la selección. Vamos a ver que confirme eso la selecta, pero para eso ya estaba programado. Un saludo para Marco Bam, también para David Candray, que dice, Esperemos que lleguen pronto los tres jugadores. Ya está planificado que lleguen ellos justamente hoy, que creo que sería hora de la madrugada. No sé, bueno, ahí el campeonato está terrible. También nos comenta muy buenas saluditos. Una vez más, otra vez apoyando como siempre, esperando los saluditos. Por casualidad llegaron Roldán y Zabaleta. Como te comentaba, estaba planificado que hoy lleguen, pero aún no ha sacado nada la selecta. Porque sabemos que están ocupados en otro tipo de eventos también. Me imagino que en la tarde van a estar informando acerca de su llegada y seguramente mañana cumplan un entrenamiento más antes del compromiso del día jueves. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.